En primer lugar, es un resultado muy favorable para Morena. Se obtuvo una votación muy importante que si lo traslapamos a lo que va a ser el 2018 es un hándicap muy importante que tenemos que cuidar, que esperemos mantener y acrecentar porque hay mucha gente que no votó a pesar de que simpatizaba con la maestra Delfina que era la candidata en el Estado de México por Morena. Y la experiencia de nosotros como participantes en esa elección, como observadores, fue muy interesante. Pudimos ver que el PRI y sus aliados continúan utilizando todo tipo de argucias ilegales para ganar estas elecciones. Nosotros el resultado todavía no lo damos por definitivo porque hubo muchas irregularidades, precisamente no sólo antes de la elección, durante la elección y ya cuando se elaboraron las actas que fueron presentadas ante las autoridades electorales. En principio hubo amenazas, ustedes pudieron ver las cabezas de marrano que fueron tiradas en el exterior de algunas oficinas de Morena en los municipios, hubo otro tipo de amenazas, hubo volantes en los que se hablaba de atentados el día de la elección y cómo debería la gente actuar, o sea, el terror como herramienta para evitar que la gente fuera a votar. También hubo la publicación, nosotros en Morena publicamos un rotativo que es mensual, que se llama Regeneración y que lo repartimos en todo el país, pues ahí ellos elaboraron un símil con la misma tipografía, del mismo tamaño, con el mismo formato, en donde desprestigiaban a Morena y a su candidata y a Andrés Manuel López Obrador y otros, o sea, endurecían y reforzaban esta campaña negra para inhibir que los votantes acudieran a las urnas. El nivel de votación, a pesar de todo, fue importante, el 52%, pero nos hubiera ayudado el que hubiera sido más alto, porque ya después del 50%, los votos es muy improbable que sean para el PRI y sus aliados. Entonces, muchos de esos votos hubieran sido para Morena. Entonces, tenemos que incentivar a la gente para que en el 2018 sí acuda a votar. Tenemos que prepararnos para combatir este tipo de argucias del PRI y sus aliados, del PRIAN, pero ahí más que nada fue el PRI, el Partido Verde, el PANAL y el PES, pues los que estaban aliados, y se notó, o sea, finalmente el día de la elección también hubo ahí intimidación en contra de algunos votantes, intimidación para los integrantes de la estructura de las casillas, a muchos de los representantes de Morena, los que ya tenían Morena registrados ante las autoridades estatales para que acudieran el día de la elección representando al partido, los compraron, hasta 15 mil pesos por persona les entregaron, el día de las elecciones a las personas que fueron a votar a muchos les dieron desde 500 hasta 3 mil pesos a través de tarjetas en efectivo y de muchas otras formas. En el conteo de los votos hay videos que ya están circulando en las redes sociales en donde se ve que están amañados los conteos y se favorece al PRI, se desfavorece a Morena. Hay también otras fotografías donde se puede apreciar claramente que lo que dicen las sábanas que se pusieron afuera de la casilla con los resultados no coinciden con lo que fue presentado ante la autoridad electoral en las cajas ya con los resultados. Entonces por eso es que vamos a impugnar la elección, vamos a pedir el voto por voto y casilla por casilla porque estamos seguros de que vamos a rescatar muchos de los votos y existe la probabilidad por la diferencia que existe en el PREP entre el resultado que obtuvo del mazo y el resultado que obtuvo la maestra Delfina que es de 2.9%, es muy probable que ese voto pueda revertirse por todas las incidencias reportadas y por todas las que no se reportaron pero que sabemos que existen. Entonces para nosotros la elección no ha terminado, para nosotros la elección o la lucha por esta elección apenas empieza para Morena y esperemos que se pueda revertir y en todo caso si no se logra revertir bueno nosotros estamos contentos por el nivel de votación que obtuvimos y porque sabemos que se puede incrementar sobre todo desde la perspectiva del trabajo que tenemos casa por casa permanentemente convocando a la gente a que se una a nuestro proyecto, a que simpatice al menos con él a que forme parte de la estructura que vamos a necesitar para defender el voto en el 2018 y para que vote a favor de un proyecto que cambie el estado de cosas que nos mantiene a todos los mexicanos en una situación muy difícil. Por lo pronto vamos a seguir los conductos que marca la ley, que nos permite la ley que yo creo que ahí nos va a resultar rescatar un buen número de votos. Eso es lo que anunció la maestra Delfina y las autoridades del partido en el Estado de México. Entonces yo creo que ese es el camino a seguir y ya dependiendo de los resultados que se obtengan pues a lo mejor se toman otras medidas pero yo ahorita en este momento no podría adelantar nada al respecto. El nivel de votación que se dio a nivel general en las cuatro entidades que participamos el pasado domingo es muy importante y plantea un buen panorama para el 2018. Lo de Veracruz, los principales municipios están con Morena, eso es un hecho. La votación fue muy numerosa para Morena, aunque el PAN ganó muchos municipios Morena ganó los más importantes. Entonces eso es un muy buen panorama sumándole lo del Estado de México y luego hay que recordar que tanto el Estado de México como Veracruz son las dos entidades de la República que aportan mayor número de votos en las elecciones federales. En primer lugar el Estado de México y en segundo lugar Veracruz. Entonces esta votación que se obtuvo, por eso digo que hay que mantenerla y superarla y ver la forma de que la gente participe más.